Este video es patrocinado por Reiboot, una herramienta que ofrece una solución rápida y sencilla en caso de que su dispositivo se haya quedado congelado en la pantalla en negro, sobre todo en este tiempo de actualizaciones. Pueden recuperarlo y sin perder ninguna información, pueden ver más información acerca de esta herramienta ahí abajo en la descripción. Hola YouTube, en este nuevo video les hablaré acerca del test de batería de iOS 12.0.1 en el iPhone 5S. Se había demorado bastante este video porque bueno, había estado bastante ocupado, pero ya hice el test y pues trae resultados que seguramente no los vayan a esperar. No son ni buenos ni malos, ahorita van a ver de qué trata. Antes que nada, los animo a que también contesten una encuesta sobre qué tal les rinde la batería en iOS 12, porque así me voy a dar una mejor idea sobre si en verdad a muchos usuarios les pasa el problema de la batería y para ver si es que se siguen haciendo estas series. Pero bueno, aquí les traigo el test. Hice lo mismo de siempre, por ejemplo, empecé con 3 horas de reproducción de video en Safari continuas y me gastó un 13% con cada hora aproximadamente, pues del 100% bajó al 62%. Así que es un gasto que es absolutamente lo normal, nada, nada fuera de ello. Luego una hora de YouTube me gastó un 17%, lo cual tampoco es nada extraño y es exactamente lo que me gastaba en otros test en las betas. Luego una hora de Facebook me gastó 11% o del 11% al 12%, lo cual también es igual. En resumen, me gastó exactamente lo mismo, un 66%, me sobró un 34% de batería. Obviamente que si le hubiera dado más, pues obviamente iba a dar más rendimiento de batería, pero el test lo hago para compararlo con otras versiones y respecto a las betas es lo mismo. Es decir, que la batería no ha empeorado respecto a las betas y respecto a iOS 11, pues ya desde las betas había dicho que ligeramente había caído, pero no es nada alarmante. Eso quiere decir, en conclusión, pues que probablemente si alguien tiene problemas de batería, seguramente se deba a que está abriendo aplicaciones y cerrándolas constantemente desde el app switcher, puesto que algunos tienen esa manía, porque piensan que les va a consumir más. Pero de acuerdo al nuevo funcionamiento de iOS 12, pues se utilizan más los recursos al momento de abrir la aplicación para que estabra más rápido. Yo también estoy bastante escéptico con la duración de la batería. No me ha mejorado y por el contrario sí siento que ha disminuido, más no sé si es porque le he dado un uso más intenso, pues ya estoy en la universidad o que se deba en sí al sistema operativo. Así que bueno, dejen su like, suscríbanse y comenten. Dejen también sus opiniones y contesten la encuesta. Así que bueno, soy Álvaro y los veo hasta la próxima. Este video fue patrocinado por Reiboot, como mencioné al principio, que bueno, les va a ayudar a que puedan solucionar diversos errores de una manera más efectiva y muy rápida, sin perder absolutamente ninguna información. Esta herramienta la podrán encontrar ahí abajo en la descripción y ver más detalles acerca de qué es lo que hace y cómo es que funciona.